Les tengo esto, señores. Maluma, J. Balvin y Britney Spears disfrutaron de una cena juntitos y por eso tuvieron un buen día. ¡Fuerte el aplauso! Ese Maluma es tremendo, me encanta. Tremendo. Miren, es que Nueva York fue testigo de este encuentro épico. Maluma publicó en la foto y preguntó, ¿Quién más se siente como yo en el amor? Y J. Balvin, emocionado, respondió, ¡No lo supero! Señores, es que ¿vendrá colaboración juntos? ¡Ay, ojalá! Britney Spears necesita buenos amigos, definitivamente. J. Balvin y Maluma pueden ser sus nuevos amigos que estén ahí mirando con ella. Me encanta que sean los latinos que la rescaten, de alguna manera. Latino power, señores. Así es. ¡Ay suave! Gracias por ver el video.